En su piel era un pocoso y tanto lo lejía De pozo en pozo era un papadillo De la misma sala, de la con el balcón De raza en raza, de implora de amor Concedora para el mejor pozo De su tonal Y era un papadillo de la con el balcón Y muy feo mismo, la estación de la con el balcón Debería pasar y ahí seguía una hora De la misma esquina, el árbol de pie Y aún venía la rosa de su piel De la misma grande, el árbol de la con el balcón De la misma grande, el árbol de la con el balcón No quedan porque, el amor que tú deseas será Llevar la ofensa y ganar tu pasión Tras de la reja, si era un papadillo Llevar las malas, de la con el balcón De plaza en plaza, de implora de amor Oprendedora para el mejor pozo De su tonal De la misma esquina, el árbol de la con el balcón De la misma esquina, el árbol de la con el balcón Para la parte de la con el balcón De la con el balcón De la misma esquina, el árbol de la con el balcón De la misma esquina, el árbol de la con el balcón Y sonreírse y ganar tu pasión De la misma esquina, el árbol de la con el balcón De la misma esquina, el árbol de la con el balcón Oprendedora para el mejor pozo De su tonal De la misma esquina, el árbol de la con el balcón De la misma esquina, el árbol de la con el balcón Ya están animando cada vez más, cada vez se llena más